Bueno, con una nueva intro, para que no extrañen el oral, digo este, no, estoy ya transmutándome de repente. Bueno, este, entonces, este va a ser otro programilla, que a lo mejor les va a gustar bastante. Para todos aquellos que de repente se sienten, que quieren conocer más acerca de hackeo y con ese tipo de cosas diabólicas, no lo hagan por favor, no hackeen el size, sobre todo ahorita, con el tiempo libre que tienen. Que sigo pensando que sería bastante interesante ponerle cero a todos e intentar ver quien logre hackear el size y así dejarles la calificación que logren poner, ¿no? Pero bueno, no creo que de área central, ahorita, sobre todo ahorita, gusten mucho de este tipo de propuestas. Pero bueno, algún día lo haré. Esperemos que nos encontremos pronto. Aquí le quito esto. Bueno, ¿de qué se trata este video? ¿Por qué estoy diciendo todo este tipo de cosas demoníacas? Y del demonio, del diablo. La onda aquí es de que vamos, entonces, a trabajar con archivos. En primer lugar, voy a poner, entonces, archivos que se encuentran dentro de la computadora. Pero, posteriormente, entonces, lo que voy a hacer es generar o crear archivos que se encuentran en internet. Más bien, no generar, sino leer archivos que se encuentran dentro del internet para, pues, ver qué es lo que tiene, ¿no? Contraseñas. Tarjetas bancarias. Este, cosas así, ¿no? Entonces, bueno. Ahora sí viene lo bueno, jóvenes. Sale. Estos archivos se llaman CSV. Estos desgraciados, entonces, archivos CSV que estoy poniendo aquí. Bueno, me estoy poniendo ahí la, la, este, este es el, ay Dios, estoy dando clic. Demasiadas cosas. Ahí está. Estos archivos CSV son archivos que, como los, como los, como los, puedo, entonces, este, definir. Que van a, que van a ser así como una especie de tabla de datos, pero que van a estar separados por un cierto, eh, un cierto marcador. El archivo se llama, en general, bueno, el CSV o la extensión CSV es de comma separated values. Entonces, son, van a ser valores separados por una coma. ¿A qué me estoy refiriendo, entonces? Bueno, en general, estos archivos van a ser, por ejemplo, dato 1, coma, dato 2, coma, dato 3, y así sucesivamente, y a lo mejor en la siguiente línea, que va a estar separado, aquí no con una coma, sino con un diagonal N. N, no M. Voy a tener, entonces, ahora, dato 1A, dato 1, 2A, y así sucesivamente, ¿no? O sea, voy a crear, entonces, archivos que van a tener esta cierta distribución. ¿Va? ¿Va que va? Por ejemplo, este archivito que yo tengo aquí, que bajé, descargué de una, de una, de una página, donde voy a tener el nombre, el equipo, el número, la posición. Tengo varios de este, de este tipo de archivos. Estos archivos también se pueden ver en, este, directamente en Excel, o muchas veces ustedes los encuentran en Excel. Por ejemplo, aquí tenemos este, que es NBA PlayerData, que va a ser .csv, y que, este, tienen, entonces, el iconito este de Excel para poder abrirlos, y aquí ya se ven, ¿no? Pero, bueno, en ocasiones no se ven, no se ven así como. Ahí, esas son sus calificaciones, ¿no? Debieron de haber visto eso, lo voy a tener que editar. Bueno, este, ah, bueno, ya, ya quedó eso, esa parte ahí. Entonces, bueno, tengo estos archivos .csv, que están, entonces, este, separados por unas comas, ¿va? Bueno. Entonces, ahora lo que quiero hacer es leerlo. ¿Cómo lo voy a leer? ¿Cómo lo voy a hacer, entonces, para la lectura de esta cosa? No es tan complicado. Nosotros ya hemos visto unas formas de cómo leer estos archivos. Pero, ahora voy a utilizar otra. Voy, entonces, a utilizar using var letour. Va a ser igual a new stream. No tengo todavía el stream reader. Bueno, entonces, para estar manejando esto, voy a utilizar el system.io, que son los archivos de entrada y salida. Y, aparte, voy a utilizar el system.collection.com. Collections.genetic. Los genéricos. Las listas y todo ese tipo de cosas que ya he utilizado, este, a ti en algunos ejemplos en el github. Este, voy a tener aquí el new stream. New... Exactamente. Y aquí dentro de los paréntesis, entonces, va a ir el nombre de mi archivo. ¿Va? Recuerden, su archivo debe de encontrarse en este... ¿Cómo se llama? Dentro de su carpeta. ¿De qué carpeta estoy hablando? Bueno, con la forma que les voy a enviar. Va a tener otro nombre aquí. Me estoy utilizando ahí un archivo diferente. Bueno, más bien, cuando ustedes generen su proyecto, recuerden, entonces, aquí tengo varios de sus proyectos, o varios más bien de los proyectos que he ido subiendo. Este... Van a tener una carpeta con el nombre de dicho proyecto, un archivo .sln, que es el de la solución, el de proyecto como tal, que se genera así en Shard Develop y que también genera el Visual Studio. Y una carpeta con el nombre de su proyecto. Aquí van a tener tanto su código, configuraciones y demás cosas, ¿no? La parte interesante es esta carpeta BIN. Esta carpeta BIN tiene una carpeta que se llama debug. Y aquí se va a generar su archivo de configuración. Este es un archivo también de cómo se va a ir haciendo el debugueo. Ahorita se me fue el nombre en español. Este... De la... Del... Del programa. Y también va a estar su ejecutable, el .exe. Aquí es donde ustedes deben de tener también su archivo .csv. Este también se los voy a subir junto con el... Junto con el... Este... El... ¿Cómo se dice esto? El programa ejemplo para que ustedes, entonces, puedan probar. Pero de todas maneras, bueno, al finalizar el video, ustedes van a poder buscar cualquier archivo .csv que se encuentre en internet y descargarlo directamente con su programa, ¿va? Pero entonces, vamos a empezar con esto. Este archivo, como ya se los mostré aquí, entonces va a contener todos estos datos. Ahora, yo nada más quiero leer estos dos. Tanto el nombre, entonces, del jugador de la NBA y su equipo, ¿va? Que es el fanático de la NBA, así que no me moleste. Pero bueno, entonces, este... Voy a utilizar ahora U-Sync. U-Sync es una especie, entonces, de try-catch para evitar, entonces, de que si esta instrucción que está acá adentro no está funcionando de manera correcta o genera alguna excepción, un error, todas las instrucciones que se encuentran aquí no van a efectuarse, ¿sale? Bueno. Entonces, ahora lo que voy a hacer es generar tipos de listas que contengan cadenas de texto. Ahí está. Le voy a poner a uno nombre y le voy entonces a crear una lista de cadenas de texto con su constructor. Ya saben, copiar y pegar la ley del mínimo esfuerzo y le voy a poner entonces aquí equipo. Entonces, voy a crear dos listas. Una que va a guardar los nombres y otro los equipos de lo que tengo aquí. Tengo una cantidad enorme de cosas ahí abiertas y no encuentro lo que estoy buscando. Ahí está. Entonces, voy a tener una lista para guardar entonces todos estos nombres y una para cada uno de sus equipos, ¿sale? Venga pues. Entonces, ahí ya tengo las dos listas. Ahora, se supone que dentro de este U-Sync, aquí lo que estoy utilizando es un StreamReader de que voy a leer este archivo, no importa cuál sea su extensión, lo voy a leer y lo voy a guardar entonces dentro de esta variable. Revisen también otro de los archivos que tengo ahí del GitHub, donde está el uso de esta, digamos como variable como din, var. No le tengo que poner que es string, no le tengo que poner que es int, no le tengo que poner que es float. Va a ser una variable como din. No me interesa cuál. Se va a ajustar a ello en tiempo de ejecución. Bueno, más bien de compilación. Entonces, aquí le voy a poner que es selector o lector punto end of stream. ¿Qué significa este end of stream? Es cuando yo finalice entonces el stream o el archivo que estoy leyendo. Todo lo que esté leyendo directamente con esto, cuando se lea esta onda, se va a guardar en esta variable y va a tener una cosa que se llama fin de archivo. Ese fin de archivo generalmente está marcado, o bueno más bien no se ve, aquí en esta parte. Vamos a verle entonces, mostrar símbolos, mostrar todos los caracteres. Ahí está. Line finalización. Tenemos varias de esas que son entonces, ¿cómo se llama? El diagonal n, ¿no? El enter. Es raro, generalmente si se manda ahí un end of file. Tengo, bueno, ahí está. Bueno, no sé. Pero en general, muchas veces cuando ya llegan al fin de archivo, se muestra esto. End of file. ¿Sale? ¿Va que va? Entonces quitamos símbolos. Esos son los saltos de línea. Bueno, no importa. Ahí están entonces los espacios y tabulaciones. Ese, el end of stream, va a ser el fin del archivo. No sé si llegaron a ver en C que esto va a ser muy parecido al end of file. Fin de archivo. ¿Va? Ahora voy entonces a leer línea por línea. Letter.readline. Voy a leer entonces ahí línea por línea. Después var, valores. Va a ser sobre cada una de las líneas. Ahora voy a separar y sé como es un archivo CSV, va a estar todos los, ¿cómo se dice? Todos los datos que tengo aquí separados. ¿Por qué cosa? Por comas. Entonces tengo separado el nombre, separado de equipo por comas. ¿Va? Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, venga. Voy a entonces separar todo lo que yo estoy leyendo sobre cada una de estas líneas con una coma. ¿Sas? Vengo aquí y simple y sencillamente ahora, dentro de mi lista punto nombre, le voy a añadir, ¿qué le voy a añadir? Valores en la primera posición. ¿Cuál es la primera posición? esta. Este es el 0, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. ¿Va? Entonces ahí voy a tener esa parte en lectura. ¿Va? Y ahora entonces el equipo, digo, digo, muchacho, voy a añadirle a valores 1. Listo. ¿Va? Revisen bien cómo le podrían hacer ustedes para saber cuál va a ser el límite, entonces, que van a tener dentro de su arreglo. Este de aquí. ¿Va? ¿Cuál va a ser entonces ese límite del arreglo para ir añadiendo a cada una de las listas? O a lo mejor nada más requieren de uno solo de los elementos del archivo CSV. ¿Va? Revisen esta parte. SAS. Va. Ya tengo esta parte. Tengo que estar siempre dentro del using. ¿Para qué? Ahora lo que voy a hacer es ponerle i. i debe ser menor que por ejemplo nombre punto count. O sea, para la contabilización. ¿Y aquí qué voy a poner? El console punto gridline. ¿De qué? Quiero ver entonces el nombre separado por unos tabuladores del equipo. ¿Va? Y aquí le voy a poner entonces nombre. Para ver entonces todos en i. Para ir poniéndolos línea por línea. Y el equipo. Lo vemos. Y ejecutamos. Y ahí está. Entonces esta es la ejecución. Y aquí estoy leyendo todos los datos. ¿Va? ¿Está intenso o no? Bastante, bastante intenso. Entonces de esta manera ustedes pueden separar. Leer fácilmente un archivo CSV que tengan guardado en su computadora. Aquí por supuesto donde tengo aquí el stream reader. Ustedes pueden ponerle. C dos puntos diagonal, 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 diagonal. No, diagonal, diagonal. Este mis archivos. Archivos diagonal, diagonal. Todos mis videos prohibidos. Ah, no este. Bueno, esa onda, ¿no? Ponerle todo la... ¿Cómo se dice esto? La ruta o... Sí, la ruta. Pat. De donde van a tener o donde quieren buscar su archivo .csv. ¿Vale? Bueno. Entonces hasta ahí sería. Quedaría entonces esta parte de cómo leer estos archivos .csv. Pero ahora viene algo un poco más profesional. Vamos a poner la librería using system.net. Ahí está. Vamos a crear dentro de esto una public static string. Obtener CSV. Y le vamos a poner entonces aquí string URL. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí con esta función? Ahora voy a obtener mi archivo CSV directamente del internet. No lo tengo que tener yo en mi disco duro o en mi memoria USB o en donde ustedes quieran, ¿no? En la SD card. No va a estar dentro de su computadora local. Ahora lo que yo quiero buscar es un archivo CSV que se encuentre en internet. Por ejemplo, este. Dentro de esta página web yo tengo ahí algunos archivos que tiene... No sé ni qué carajo sea esto. Pero bueno. Tiene archivos CSV. Aquí dice, ¿no? Download CSV file. Tengo también este, por ejemplo. Eh... Creo que este no está funcionando bien. Bueno. Tienen que verificar que sea un archivo tal cual CSV. Este de aquí sí está funcionando bien. Es entonces las transacciones de ventas que va a ser del 2009, ¿no? Son sanitized sales. Bueno. Ahorita que estamos durante el coreano virus que son este... Ventas sanitizadas. Así como no. Bueno. Voy a entonces utilizar esta dirección. La dirección le pueden poner aquí copiar dirección del enlace. Y la vamos a guardar ahorita o la vamos a poner dentro de una. Dentro de esto, ¿no? Ahí esto me va a llevar directamente a un archivo CSV que está en internet, ¿no? Ahora, lo que yo tengo que poner es lo siguiente. Aquí voy a hacer copy paste porque si no esto se hace larguísimo. Voy a utilizar estas tipo de datos o estas clases más bien que están dentro de esta librería del System.net. De esta colección más bien como habíamos... Bueno, como les había mostrado en otro archivo de GitHub. Y este voy a generar o crear un URL. ¿Qué es un URL? Es simple y sencillamente una dirección de internet que va a contener un cierto archivo. Ya sea HTML, ya sea CSV, ya sea .txt, ya sea .mp4, .mp3. Hay infinidad de archivos en internet, ¿no? Que va a tener diferentes extensiones. Esto lo va a estar manejando. Tenemos entonces una dirección a la cual nosotros vamos a apuntar y de ahí vamos a obtener su información. Entonces, en primer lugar vamos a hacer la petición con request y la otra voy a obtener su respuesta con esto, ¿no? Entonces, voy a crear, les digo, la petición por medio del protocolo HTTP, ¿va? Que es el que generalmente manejamos para las transacciones de internet. Por transacciones me estoy refiriendo entonces de que ustedes, por ejemplo, escriben una dirección o buscan cosas por Google, que incluso, bueno, tienen que pedir la dirección de Google, que eso entonces sería esa transacción. Ustedes están pidiendo, llévame a esta dirección, el internet le responde con los datos que están dentro de esa dirección y ya se va a mostrar dentro de su navegador toda la página HTML o, bueno, HTML5, HTML4, con la que ustedes van a ver ya todos sus videos prohibidos. Digo, diferentes tipos de datos, ¿no? Del internet, ¿va? Eso, entonces, va a ser tal cual la respuesta. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Simple y sencillamente comunicación. Estamos pidiendo datos y nos van a regresar ciertos otros datos. Cuando nos regresen estos datos, lo que voy a hacer es obtener de esa respuesta el stream. Ese stream, simple y sencillamente, ustedes utilizan infinidad de, ¿cómo se llama? De sitios stream, Netflix, este, de Amazon, etcétera, etcétera. Hay una infinidad. ¿Qué significa eso de streaming? Que están enviando datos por medio del internet, simple y sencillamente. Entonces, estoy obteniendo esa respuesta de ese proveedor que me está enviando esos datos, voy a leerlo y va a ser muy similar a lo que hicimos aquí. StreamReader. Voy a leer un streamReader. ¿Por qué? Porque me está regresando un archivo. Me está regresando simple y sencillamente un archivo. Entonces, leo ese archivo, creo este streamReader, que también lo pueden ustedes poner, por supuesto, dentro de using y no tienen aquí que colocar un streamReader. Simple y sencillamente pueden haber puesto var, ¿va? Entonces, ahora lo que hago aquí es podemos hacer dos cosas. Leer exactamente como tengo aquí, leyendo línea por línea, o leer todo ese read to end. O sea, lee hasta el final. Léeme todo de un jalón. La computadora es rapidísima para leer todo esto. Y esto, entonces, yo lo voy a recibir dentro de una cadena de texto que se llama results, ¿va? Y muy importante, tal como siempre les he dicho que afortunadamente con el using se hace de manera automática, pero si lo van a hacer de esta forma que tengo aquí, con esta función, entonces tienen que leer a fuerza, tienen que leer, perdón, tienen que cerrar a fuerza el lector de archivos del streaming, ¿no? O sea, de datos. Y ya me va a regresar, entonces, unos ciertos resultados, ¿va? Está bien. Entonces, aquí lo único que puedo poner es string. Recedido. Va a ser igual, entonces, a obtener CSV. CSV. ¿Y qué voy a mandar? Voy a mandar esto de aquí. Ahí está. Con eso, entonces, le estoy enviando la URL, la dirección en donde se encuentra mi archivo que estoy queriendo leer. Y este lo voy a leer directamente dentro de esta cadena de texto. Bueno, console.writeline. Y aquí le ponemos Rosavedo. Voy a ver, entonces, esto. Hacemos un copy-paste de aquí para ver, entonces, lentamente. Vamos a ver, no tenemos errores. Ejecutamos. Y fíjense, tengo una cantidad enorme de protección en esta parte. Le tengo que dar que permita. Me permita, entonces. Y aquí está. Aquí está leyendo mi información del archivo directamente de internet. El archivo es .csv. Y, entonces, aquí tengo. Tiene más bien una dirección, una fecha, una hora. Tiene cierto producto porque era, entonces, algo de ventas. Y ya después, entonces, va a tener diferentes cosas, ¿no? Ahí dice que está utilizando una visa. De ahí, entonces, le podemos sacar más información como su nombre y algunas cosas adicionales, ¿no? Nombre, este, el NIP y todo eso para volarnos, entonces, todo su dinero. No sé, este, algo, creo que se metió ahí un error, entonces, en la transmisión. Pero, bueno, ya la limpie. Va. No le hagan caso al sujeto que se metió. No utilicen esto para el mal. Pero, bueno, entonces, ya le damos Enter y ya leemos directamente de nuestro archivo CSV. Va. Entonces, simple y sencillamente, con este codillito, ustedes pueden ir buscando algunos archivos CSV o algunos archivos .txt, porque también existen muchos .txt dentro de la internet. O, inclusive, simple y sencillamente, buscar estos archivos que son HTML para leerlos, para ver qué hay, ¿no? How to test your cell file, bla, bla, bla. Tengo varios, ¿no? Aquí. Excel, CSS validation. Búsquenla así. Va. Pues, bueno. Hay muchísima información aquí en la web. Chéquenla. Pero, bueno, en esencia es esto. Nada más, entonces, lo que estamos creando es un apellido por HTTP de web. Este, y después, entonces, vamos a manejar la respuesta que nos está regresando el, el, este, la petición que nosotros hicimos. Y después lo tratamos como un, este, un stream. Una serie de datos que vamos, entonces, a leer. Que podemos leer con esta parte, como, como, fue la primera parte del, del, este, del archivo. O leerlo directamente sobre una cadena de texto. Y ya después hacerle el tratamiento, por ejemplo, de separarlo por comas. Que de eso se trata, entonces, el, los archivos .sv. ¿Sale? Bueno, entonces, espero que haya quedado mucho más que claro. Nos estamos viendo después.